Vamos con información de última hora y son los actos conmemorativos de los 201 años de la batalla precisamente del lago de Maracaibo. Vamos a ver qué información de última hora tenemos. Adelante. ¡Al hombro! ¡Abre! Honores al ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López. vicepresidente sectorial de soberanía, seguridad y paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. Honores al ciudadano abogado José Alejandro Terán, gobernador del estado La Guaira. ¡Gracias! ¡Gracias! Productura de la Verdad Club. Pueblo de La Guaira. Muy buenas tardes. El ciudadano almirante Nehil Villamizar Sánchez, comandante general de la Armada Bolivariana, les da la más cordial bienvenida al acto en honor al ducentésimo cuadragésimo primer aniversario del natalicio del libertador Simón Bolívar, ducentésimo primer aniversario de la batalla naval del lago de Baracaibo y día de la armada bolivariana. Ofrenda floral ante el busto del padre de la patria, libertador general en jefe Simón Bolívar. Ofrenda El ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. El ciudadano abogado José Alejandro Terán, gobernador del estado La Guaira. El ciudadano general en jefe Domingo Antonio Hernández Lares, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y el ciudadano almirante Neil Villamizar Sánchez, comandante general de la Armada Bolivariana. El ciudadano general en jefe Domingo familiar con los tres naciones romanos. Y el ciudadano general en jefe Domingo敏, ¡Gracias! ¡Gracias! A 201 años, y aquel 24 de julio, la Armada Bolivariana se siente plena y totalmente identificada con aquellos que trazaron un camino en medio de la tiniebla y la oscuridad de una colonia esclavizada y pobre, con aquellos hombres y mujeres que superaron fuerzas y soportando las más grandes penurias, echaron por delante su fe en la libertad y nos dieron la nación soberana. En estos momentos observamos la demostración de un enjambre de unidades de reacción rápida con capacidades visilísticas y de interceptación marítima, conformada por las lanchas de combate visilística, boleta espartana, boleta independiente, boleta emprendedora. Bajo el sol, la lluvia y el viento, y en la mano segura del timón, el piloto se eleva en el cielo por la ruta del trueno y el sol. Observamos la aviación de caza de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que afianza la consolidación, cohesión y el nivel de apresto operacional como poder aeroespacial con aviones F-16 y su COEN-30, manifestando en cada una de las operaciones conjuntas a nivel nacional el prefecto constitucional que demanda la patria. Al conmemorarse el ducentésimo primer aniversario de la batalla naval del lago de Maracaibo y día de la Armada Bolivariana, un tributo a los hombres y mujeres del componente naval, herederos de las glorias del Libertador. Gracias. Gracias. Ante la tribuna de honor, las lanchas Guardián 25 de la Infantería de Marina Bolivarianas. Las mismas poseen como características principales su pie, manga y esloras, logrando alcanzar velocidades de hasta 40 nudos, desfilando en correcta formación ante la tribuna de honor como muestra de respeto, saludo y subordinación. En este momento el ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López establece comunicación vía BHF con las unidades de la Flota Libertadora Grupo de Tarea 10.1 que hoy engalanan el paseo La Marina de Catia la Mar. Interrogativo, interrogativo, comunicaciones, interrogativo. De Patriotas, afirmativo, mi general en jefe, cambio. Muy bien, Patriotas, desde aquí de tierra, observando la majestuosidad de estos buques, unidades de superficie de nuestra Armada Bolivariana, quiero en primer lugar enviar el saludo a nuestro comandante en jefe, Presidente Nicolás Maduro Moros. Desde aquí expresamos al pueblo de La Guaira, al pueblo de Venezuela, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestra profunda admiración por la Armada Bolivariana, hoy en su día, celebrando y enalteciendo pues su nombre. Hoy es un día para recordar, un día también para asumir compromisos, y un día para avanzar. Es lo que ha hecho la Armada Bolivariana en los últimos años, defendiendo cada espacio marítimo, en nuestra fachada atlántica y en el mar Caribe también. Y por ello, el pueblo de Venezuela le agradece tanto patriotismo, tanta fuerza, tanto compromiso, tanta lealtad. Y son ustedes los serviolas de nuestra Armada Bolivariana, de nuestra patria hermana, nuestra patria bonita, hermosa y bolivariana. Así que desde aquí, un abrazo fuerte de soldados, vamos a la victoria, vamos a la independencia, vamos siempre, hasta la victoria, siempre. ¡Aplausos! ¡Aplausos! De las trotas, recibido mi general y jefe, su mensaje será difundido a cada uno de los tripulantes, en nombre de las dotaciones pertenecientes al grupo de tarea de Don Abel 10.1, este 24 de julio, día histórico para la patria, le afirmamos nuestro compromiso revolucionario en perfecta unión cívico-militar, para preservar el bien más preciado, nuestra independencia nacional. ¡Vencero mi general y jefe! ¡Cambio! ¡Mi abrazo, mi abrazo, bolivariano y patriótico, ¡venceremos! ¡Venceremos! ¡Presilio mi general y jefe! ¡Terminado! Conforma a este grupo de tarea, el patrullero oceánico, alfabravo Yecuana, Papa Oscar XIII, el buque de vigilancia electoral, alfabravo, comandante eterno, Hugo Chávez, con Charlie 24. Arriba a la tribuna de honores, señor real en jefe, Vladimir Pedro López, vicepresidente sectorial de Soberanía, señor y paz, y ministro del Poder Popular para Defensa, en compañía del abogado José Alejandro Terán, gobernador del Estado de La Guaira, señor real en jefe, Domingo Antonio Hernández Lares, comandante estratégico-operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, señor almirante, Neil Villavizar Sánchez, comandante general de la Armada Bolivariana, señor coronel José Manuel Suárez, alcalde del municipio Vargas. De los señores oficiales mayores generales y emirantes integrantes del Estado Mayor Superior de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con gran orgullo bolivariano, la tripulación de la Armada Bolivariana, que ha surcado nuestras aguas desde su creación hasta nuestros días, garantizando la independencia, la soberanía y la integridad de los espacios marítimos y fluviales de nuestra nación. Hoy, 24 de julio, celebra su día reafirmando el compromiso permanente e irrestricto por mantener los valores superiores a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Seguidamente, mensaje de salutación en el marco del 201 aniversario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo y Día de la Armada Bolivariana por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Querida Armada Bolivariana, querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana, les envío este mensaje a 201 años de la gran victoria de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, que se toma como fecha fundacional de nuestra Armada Bolivariana, donde derrotamos y aplastamos a las tropas del ejército imperialistas de la Corona Española. Una buena lección que aprendimos a tiempo fue que no hay que descuidar jamás la guardia y la vigilancia permanente. Habíamos triunfado en Carabobo 24 de junio de 1821 y el imperio, los intrigantes y los godos de entonces no descansaron en volver y vinieron por Maracaibo y vinieron por Coro, por Tocabello. Por eso fue necesario organizar las tropas y salir victoriosos para echar definitivamente de nuestros bares y nuestras tierras definitivamente y para siempre al imperio español. Una proeza verdadera de un pueblo que se hizo ejército libertador, que fundó repúblicas. En el mismo momento Bolívar y Sucre estaban en el sur. Con la batalla naval del lago se decidió también la independencia de Sudamérica. Luego, casi un año después, vendrían Junín con Bolívar al frente. Ayacucho, con Sucre, gran bariscal al frente. Todo estaba concatenado para la victoria de nuestro gran ejército libertador. Obra maravillosa, magnífica. Nosotros somos sus herederos. Nosotros encarnamos en el siglo XXI la fuerza libertadora de Sudamérica, de la patria grande. Por eso, mis felicitaciones a la Armada Bolivariana. Cada año que pase hay que elevar la moral, el apresto operativo, la disciplina, el compromiso, el juramento de lealtad absoluta al pueblo, al ideal de Bolívar, al ideal de Sucre, de Francisco de Miranda, de Rafael Urdaneta, al ideal de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Estoy en perinigración sagrada por Venezuela y veo en los ojos de los militares venezolanos el brillo de la patria, el brillo de la victoria. Un compromiso enérgico es lo que veo y me siento orgulloso yo, Nicolás Maduro Moro, de ser el comandante en jefe de esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana, patriota, independentista, bolivariana, samorista, y más que nunca chavista. Soy su comandante en jefe y hemos juntos transitado todas las tormentas y juntos hemos salido victoriosos. Hay paz en Venezuela porque hay unión cívico-militar-policial por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y seguirá habiendo paz, estabilidad, tranquilidad. Tiempos hermosos vienen para Venezuela y los vamos a construir juntos. Hoy también se cumple 241 años del nacimiento de nuestro gran libertador Simón Bolívar. A 241 años de su nacimiento nuestro juramento bolivariano está firme. No daremos descanso a nuestros brazos ni reposo a nuestras almas hasta vencer a los imperios, a los poderosos y a los apellidos estén donde estén. Ese juramento tiene vigencia y debe ser desarrollado con máxima lealtad. Allí donde haya que dar una batalla allí está la Armada Bolivariana y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana victoriosa. Felicidades que Dios bendiga a todos los soldados a todas las soldadas de la Armada Bolivariana en su día. Hasta la victoria siempre venceremos. Fuerza Armada Nacional Bolivariana que viva la patria. Imposición de la condecoración medalla combate naval de los frailes en su única clase la cual fue creada el 5 de junio 2024 resaltando la participación heroica de nuestro libertador Simón Bolívar en este combate victorioso. Se invita al señor general en jefe Vladimir Pedro López vicepresidente de la soberanía sobre paz y ministro del Poder Popular para Defensa al señor general en jefe Domingo Antonio Hernández Lárez comandante estratégico operacional y al señor almirante Anil Villamizar Sánchez comandante general de la Armada Bolivariana a la imposición de la condecoración al abogado José Alejandro Terán gobernador del estado La Guaira. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al ciudadano Al ciudadano almirante Al ciudadano almirante William Huesolovsky Padilla director conjunto de acción naval del comando estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Al ciudadano almirante Suleyman Gutiérrez almirante Suleyman Gutiérrez comandante de la región estratégica de defensa integral marítima insular Suleyman Gutiérrez Suleyman Gutiérrez